Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más a través de la página del tabío.com Esta actividad de atletismo, pues, esta transmisión en particular por la patrocina Panaría y Pastelería El Maná Ahí vienen los muchachos Ahí están los muchachos, ahí va el primer lugar, señoras y señores Si no estoy mal, es Domingo, José Domingo, ahí está, este es Valeriano Pacay, si no estamos mal, por ahí nos corrigen Atletas élites, esta tarde acá en el municipio de Fray Bartromé de las Casas Y uno en particular lleva la camisola y el nombre de Panaría y Pastelería El Maná en el pecho Ahí están los muchachos, ahí viene otro Estos son de Carchá, si no estoy mal, uno es de Carchá y otro de Cobán Este, creo que es Sakul Vamos a verificar por ahí Son los que hoy, hoy, hoy están acá en esta competencia Se la han sacado, los primeros tres lugares han pasado, pues, con una diferencia aproximada de unos, no sé, 10 segundos, 10 segundos, 5 segundos por ahí de diferencia Y ahora vamos a esperar que venga el pelotón, el resto de competidores Aproximado de 200 atletas hoy Que han arrancado ahí la competencia Bueno, bueno Y de este lado, arribita, arribita, están los amigos de La Mira con Cariño ¿Será que le vamos a hacer una broma? No Bueno Yo tengo un par de chistes ahí por ahí para contarles De esos pierde amigos Vamos a ver si podemos ir Yo creo que todavía no vienen los demás atletas Vamos a ver si podemos saludarlos Vamos a ver si podemos saludarlos a los amigos de La Mira con Cariño Vamos a ver Yo no sé si podemos hacerlo No sé, no estoy seguro Espero que no nos regañen Hay una actividad también acá en la iglesia Vamos a ir Pero en lo que viene, yo no sé Yo creo que no nos va a dar chance Pero vamos a estarles por acá Aquí se mira mejor el tema Del en vivo Hola Ya pasaron los primeros tres lugares Allá viene otro Viene otro Ah, no sé 45 segundos Creo yo de diferencia 45 Segundos de diferencia Muchas gracias Gamaliel Cal Gracias, gracias Unos 45 minutos 45 segundos de diferencia Quizá un minuto Si mucho Ya el primer lugar Con el cuarto Y así sucesivamente Pues veremos Un poquito Salud A los carreristas Dice Ok Bueno Allá viene otro Viene otro Vamos a tener una manera De tener por acá Algunas imágenes Ahí está Ahí va otro Atleta Pues hágalo a través De Pan Rural Pan Rural Que el amigo Que te ayuda a crecer Muchas gracias A esa bella gente De Fray Bartolomé De las casas Nosotros que hemos estado En grandes producciones Queremos A través de Pan Rural Pan Rural El amigo Que te ayuda a crecer Y si tío Nos vamos Así es Exactamente Nos vamos Gracias a todas Las personas Que nos ayudan Que nos ayudan En nuestra casa En nuestra primera visita Oficial A KSB En el video A Fray Bartolomé De las casas Muchas gracias Por tanto Salido A este programa De creación También un agradecimiento Al señor Alcalde A Aronjo De Fontana De Cina De Cazones Muy bonito Que nos llevó a A Conocemos Mujeres Muy bonito Que tenemos Esta bella Tierra Calamos Nos pasamos Vemos a la nueva Así que Todos corrimos De las 10 acá También Bueno Corrimos Pero ahí Seguimos Atenemos 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 Ahí Sí Hoy sí Ya vemos Ahí Por Tecnicel Más o menos Por Motogiro Por ahí Por Placita Arcelí Se vienen Otro grupo De atletas Estamos dando Tiempo Porque la verdad Es que los atletas Hoy creo que no están Al 100 No están al 100 Ahí están los muchachos Haciendo El video Creo que Había un error Ahí al momento De pronunciar el nombre Vamos a ver Qué tal sale Están grabando El programa Acá Terminando de grabar El programa De La Mira con Cariño No es nada fácil Cuando van De un lugar A otro Pues igual Uno se le puede Confundir ahí Con los nombres Y todo lo demás Muchas gracias A R Pérez Willy Gracias ahí Por las estrellas Que nos mandan Ya vienen Las primeras mujeres Vienen las primeras mujeres Encabezando el recorrido Con el pelotón Son las primeras mujeres Esta transmisión Recuerde usted Que es gracias A Panadería Y Pastelería El Maná Los mejores panes Y los mejores pasteles De la franja transversal Del norte Allá siguen llegando Allá siguen llegando Más de los atletas Ahora les vamos a mostrar A los atletas Que ahí vienen Vienen los atletas Siguen los atletas Allá vienen Dos más Viene uno del ejército Y vienen dos Las dos mujeres Que encabezan Este recorrido Que se van a estar Disputando El primero Y segundo lugar Ellas dos Se van a estar Disputando El primero Y segundo lugar Primero y segundo lugar Ahí vienen Ahí están Me corrigen por ahí Creo que son de Chamelco En temas de atletismo Si nos quedamos Bastante cortos Porque Son de 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 otros municipios Y no Y no Y no se nos queda todavía Vamos a ver si Vamos a tener chance ahí Vamos a mostrarles Aquí un poquito En lo que vienen Los Los siguientes atletas Ahí están los muchachos De la mira Con cariño Ahí están los muchachos De la mira Con cariño Dándole ya A lo último Creo yo De La De la grabación De El Primera Vamos a preguntar Que día Que día va a salir Amigos Una pregunta así Invadiendo la privacidad Si si Ah bueno Este Para el tayullo Punto com Una página De la franja Quisiéramos saber Que día sale El programa De mañana en ocho Este De mañana en ocho A las seis de la tarde Por canal siete Así que estén preparados Porque venimos con todo Que podemos ver Que podemos ver Los destinos turísticos Que tienen ustedes Acá muy bonito Fuimos a la cueva Los ángeles Fuimos a Sexil Sexil No se si lo pronuncio bien Un río Un nacimiento de agua Si fuimos también A Bueno la carrera Compartimos con las personas Algo muy bonito Hoy Si Hoy estuvimos ahí En el En la cancha Con el show Hubieron Premios Pasteles Payasos Risas Diversiones Así que Para Para pasarla muy bien Excelente Muchas gracias Ahí estamos papito Bueno Eh Que es lo que le gustó Acá de De frame Para empezar Su gente Que su gente Nos recibió Con los brazos abiertos Eh Un abrazo Fraternal Esa sonrisa En el show Que tuvimos En la mañana Allá En el escenario Eh Que Muchos que nos perdonen Porque nos invitaron A comer Pero por Traíamos corto El tiempo Y teníamos que grabar Eh Algunas comidas No nos dieron tiempo De llegar a las casas Pero a la próxima Estamos seguros Que vamos a llegar Muchas gracias A toda la gente Y al señor alcalde También por habernos invitado Excelente Muchas gracias Entonces Muy amables Ahí estamos La respectiva Vamos a ver ahí Una tomita Ahí para ellos Los dos Y la gente También de La mira con cariño Hay personal que no se ve ¿Verdad? ¿Cansada o no? Atrás de cámaras No, no No estoy muy cansada Contenta y emocionada De estar por aquí Y muy agradecida Y muy agradecida con Dios Por las oportunidades Por la oportunidad Que nos da De poder viajar De poder salir A estos lugares ¿Verdad? Y venir a conocer ¿Había venido una vez? No es la primera vez Que estamos por acá Y estamos disfrutando Arias Buenísima onda ¿Verdad? Hay otro amigo Arias también Qué buena onda No, de verdad que Muy contentos Eh Hemos tenido la oportunidad De saludar A los de la mira Con cariño Pero Ahora sí ya se nos dio Nos dieron varios saludos Por ahí Pero Lo vamos a hacer Genérico Porque La verdad que Es imposible Es imposible Si ustedes quieren venir Creo Ellos van a estar todavía Un ratito más por acá Para que ustedes se vengan Por una fotografía O algo por el estilo Ellos están acá En frente de la Iglesia Católica Ahí está Geli Martín También Entregando La bebida Energizante Nos estaban contando Que también Estaban compitiendo Los amigos De la Universidad Regional De Guatemala Así que Qué buena onda Qué buena onda Que estén compitiendo Los de la universidad De verdad Felicidades No es No más No es no más Decir Voy a participar Porque la verdad Que sí está bien complicado El clima Aunque ya El sol Pues ya se está Ocultando Créanme Que Pues una caminada Solo subir las gradas Pues ya Nos cansamos Imagínense ustedes Ya andar corriendo Diez kilómetros Sí está bien Bien complicado Entonces Si se siente Se siente A ver de dónde Nos están viendo Amigos A ver de dónde Nos están viendo Díganos por favor Avísennos por favor De dónde Nos están viendo No vamos a estar En la meta Pero Porque queremos Mostrarle A la mayor cantidad De personas No vamos a estar En la meta Porque sí Estar en la meta Ya nos Dificulta ahí Ver A todas A todas las personas Participantes Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Un poquito Por acá Nuevamente Solo queríamos Ahí el saludito De los amigos De La Mira Con cariño Que nos dicen Que el otro fin El otro fin de semana Va a salir el programa Así que Pendientes ahí En horas de la noche Porque Van a haber sorpresas Algunas Que otras travesuras Que nos enteramos Por ahí Que anduvieron haciendo Entonces Pendientes Pendientes Entonces ahí Vemos a una Corredora más Hay gente del ejército También que está Participando Este día Viene otro Atleta más Ahí sanos Corredores Recuerdo entonces Amigos Que esta transmisión Llega a todos ustedes Gracias a Panadería Y Pastelería El Maná Los mejores panes Y los mejores pasteles De la franja Transversal del norte Compartiendo también Con los amigos De la mira Con cariño El día de ayer Por ahí postamos Una foto De los Amigos Colaboradores De Panadería El Maná Junto a los A los del elenco De la mira Con cariño Allá viene otro Atleta más El doscientos dos Es el que está pasando Por este lado No llevamos El control En sí De las Del tiempo Pero al parecer Si arrancaron Con Si arrancaron Con Puntuales Eso quiere decir Que el primer lugar Está a punto De ingresar Eso quiere decir Que el primer lugar Está a punto De ingresar A la meta El primer lugar Está a punto De ingresar Saludos Hasta Yalicoc Muchas gracias Saludos A Yalicoc Saludos Entonces Por ahí viene Un atleta más Este es Del ejército De Guatemala Creo que se arrepintió De haber agarrado Isomax Quería ahí Agua pura Allá viene otro Siguen Siguen Pasando ahí Los atletas Ahí Ya Como que se golpeó Por ahí ¿Verdad? Yo miro Chinqueando Esa me había cansado La mano Qué buena onda Que apareció Billy Billy Hoy Hoy armamos Baile ahí Para tu cumpleaños ¿Qué te parece Billy? Ah pues Calidad Porque imagínate Yo tampoco lo sabía Pensaron en ti Sí, pensaron en mí Y pues Qué buena onda Por ahí Por los amigos Que se preocuparon Y pues Ya Es primer cumpleaños Con Aquí Música En Vivo En Fray Bueno Hay saludos A los amigos De Chal También Gracias Gracias Ahí estamos Ahí viene otro Vamos a perder La amistad Por ahí Entonces mejor No vamos a decir Nada ¿Verdad? Más tranquilo 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 No, yo sé Que siempre hay gente Ahí que se ofende No sé por qué Si ni siquiera Estamos Como diría Como diría Mi abuelita No estamos Ni en su espalda Así que Ahí están los amigos También que van pasando Por acá Ahí viene otro Miren Nada más Este es de municipal Este es de municipal Órale Un par de caídas Un par de raspones También Ahí está nuestro amigo De taquería Mi pueblito También corriendo La verdad que Ay qué bonito Qué bonito Lo bonito Y Vamos a ver Qué Qué más Eh Monitoreamos Ahí por ahí Billy por favor Si entro El otro El primer lugar Si ingresó El primer lugar Si no lo va a agarrar Que no lo tire Ya 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 va a entrar Ya va entrando El primer lugar Ya va entrando El primer lugar De la carrera Ya va entrando El primer lugar De la carrera Ya entró Ya entró El primer lugar Muy bien Ya entró El cuarto lugar Se los decía Se los decía Se los decía Que ya por el tiempo Ya Era Ya era Ya era necesario De que entrara Ya el El cuarto lugar Ahí está nuestro amigo Otoniel Ahí está nuestro amigo Otoniel Oto Oto lleva ahí Dale que vas en el sexto Dale que vas en el sexto Tercer lugar Número Tercer lugar Creo que Acaba de pasar De mujeres Tercer lugar De mujeres Creo que acaba de pasar No ha visto pasar Otra mujer Si No había visto pasar Otra mujer Eli No había pasado Otra mujer Verdad No había pasado Otra mujer Ya han pasado Ah Si 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 Ok Si 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 Ya me acordé Si Si Ya me acordé Están corriendo Dice Pero si están aquí ¿Y qué quiere que haga? Que los vaya a buscar ¿O qué? No puedo hacer mayor cosa Vamos a pedir Un par de canciones Ahí nuestro amigo Ahí está el Pinocho Hasta hoy vino el Pinocho Acá Afray Ahí vienen otros atletas Otros corredores A la máquina Ahí vienen otros Y otros pues Se toman el tiempo Pero para venirse Relajados Tranquilos Caminando Que ya van a ir Pues ya van llegando A la meta Pues yo creo que A partir de este momento Todavía falta la mitad Del recorrido Todavía falta la mitad Del recorrido Ahí va otro amigo Dale 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 Todavía falta la mitad Del recorrido Vamos a ver ¿Qué dicen los amigos Ahí Billy? ¿Qué nos dicen los amigos Ahí? ¿Qué dicen los amigos ahí? Ahí viene nuestro amigo Alex Ahí está Alex Este muchacho Ni agua Toma No tomas agua Viene Maradona Señoras y señores Ahí está Maradona Ahí está Viene una familia Al otro lado Allá viene Vienen unos niños Vienen unos niños ahí Dos niños trotando 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 Vienen ahí los Chiquitines Qué bonito La verdad Esa es la parte Importante también De fomentar El deporte De fomentar El atletismo Ahí vienen unos niños Felices Vienen muy Pero muy contentos Esa alegría Miren nada más Miren nada más Qué buena onda Ahí están los niños De verdad Dándole Dándole Ahora sí se viene Creo la mayoría De competidores No es lo mismo Cloran agua Vamos Sí Ahí vienen Los atletas El número 96 El número 68 También Siguen llegando Siguen pasando Por acá Por esta estación Siguen pasando Por esta estación Los atletas Siguen Corriendo Siguen Trotando Otros Siguen Trotando Siguen Corriendo Allá viene Pues otro grupito Otros niños Otros niños Que vienen ahí Vienen Siendo resguardados También Ahí va Muy Yo muy lo esperaba Ver ahí Entre los Entre el pelotón Del primer lugar Pero no Ahí vemos a Katy también Que es la hija De nuestro amigo Yanuario Sontay ¿Dónde está chiquitín? ¿Dónde está chiquitín? Viene Viene también Un grupo Viene otro grupo Viene un grupo Yo creo ya Cerrando la competencia Ahí está el profe Bien profe Bien profe Vienen por ahí Viene por ahí Viene por ahí Otro grupo Cuéntenos De dónde nos están Viendo amigos De dónde nos están Viendo Gracias ahí por las estrellas Que nos mandan Muy amables Como siempre No eros muy agradecidos Con todos ustedes Lo que si no No sé O Al parecer No está bien Desde que hayan abierto O habilitado De que estén pasando El transporte Es que El tránsito Creo que no se puede Detener Pero Sí Es imposible Es imposible Ahí vienen Los muchachos Ahí vienen Dándole 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 Duro Y entonces Ese es mi amigo Quineo Solo boca Es que yo corro Que yo soy atleta Que no sé qué Y ahora Nada Ahí te decía El pequeñín Ahí estamos Con los pataditos Que vienen Trotando Vienen corriendo Vienen echándole Ganas En estos 10 kilómetros Imagínate que ya fueron A la vuelta Creo Ellos se animan A correr Más que yo Porque yo nunca he corrido Yo nunca he corrido En una competencia Así Oficial Entonces Ahí vemos a unos Ya no pude Ya no pude Ya no pude Pero ahí viene Ahí está nuestro amigo Qué buena onda ¿Cómo le dicen? Caña Caña Ahí está el caña Bueno Siguen pasando Más atletas Señoras y señores Vienen por ahí Atletas Atletas Élite Vienen por ahí Viene otro grupito Viene otro grupito Por ese sector Vamos a averiguar Bien Viene otro grupito Viene otro grupito Así que vamos a estar pendientes De quiénes son Ya ingresaron Los del primer lugar Segundo Y tercer lugar De la competencia Ya tenemos ganadores Ya tenemos ganadores Señoras y señores Esto es De verdad Una alegría Ahí vimos a un muchacho Que llevaba La camisola Ahí viene otro Se vino desde Chabal Imagínate Se vino desde Dubái Ahí está Ahí está nuestro amigo Tony también Qué buena onda Ahí está Ahí está nuestro amigo Dennis Enfocame ahí al profe Liu Por favor Por favor Ahí está el profe Liu Qué buena onda Buena onda Ya dejaste esto Mientras Mientras Nosotros seguimos por acá Liu Ya dejó Lo de las carreras Ya dejó Otras grabaciones Ya anda Pues en otro En otro rubro Siempre en la fotografía Y video Nosotros por acá Acompañándoles a todos ustedes Porque hay alguien Que tiene que hacer ese trabajo Y lo tenemos que hacer nosotros Porque si no Qué Qué le podemos decir Solo le puedo decir Que qué bonito Es lo bonito Nada más Qué elegancia La de Francia Con esta carrera 10K Que se acaban de echar Los de la Muni Y aclaramos Y aclaramos Y aclaramos No nos están pagando Quien nos da el patrocinio Y la publicidad Es Panadería El Maná Aclaro ¿Verdad? Para que no Vayan a haber especulaciones A respecto de Entonces Esa es la Esa es la situación Quiero Contarles que El que nos da el patrocinio Para poder Mencionar la marca Es Panadería Y Pastelería El Maná Así es como Nos regimos Y por supuesto Podemos mencionar A nuestros amigos De Motos Giro A nuestros amigos De Trunaza Motopartes También a los amigos De Tienda Y Cevichería Y Cevichería Gloria Y así Varias casas comerciales Que son parte Del patrocinio De la página Del Tayuyo Punto com Y Panadería Y Pastelería El Maná Estuvo apoyando Con los pasteles Hoy se regalaron Con varios pasteles Ah no era mentira Ahí está nuestro amigo Ahí está Nuestro amigo El Tuktuquero Que yo pensé Que si me estaba Echando Casaca Y que si era verdad Que iba a competir Ahí tenía su playera Ahí tenía su playera Vamos a ver Por aquí viene Otro grupito Otro grupito Por acá Otro grupito Por allá Vienen Movilizándose Los muchachos Y las señoritas Las señoras Ahí va Wichito Ahí está Wichito Que buena onda La resistencia De Wichito Ahí está Billy también Conseño Iven Castro Y los que no corren Y la gente Que no corre Como nosotros Y eso Nos paramos acá A platicar ¿Por qué corrí? Bueno Alguna vez Pues no hoy No hoy también corrí Ah bueno Si corriste Pero Pero para mí No vamos a decir Para dónde No vamos a decir Para dónde corriste Pero Yo estoy bien dormido De la manta Yo sí corrí Me tocó que correr Porque me tuve que ir Para acá Ya Vi que había empezado La carrera Y me dije Bueno Vamos Me dije A mí mismo Vamos Porque ya empezó Y nos venimos A la competencia De atletismo Y aquí estamos Compartiendo con todos ustedes Extra transmisión Buenísima onda Ahí los amigos También de la Muni Ahí los amigos Ahí estamos Ahí estamos Entonces ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí viene Yanira Catalán Ahí viene Yanira Catalán Queda su gorrita Yanira Saludos a Don Moy Saludos a Don Moisés Marroquín Saludos a Don Moy Yanira No conocemos al 100% Buena onda Los amigos Ahí estamos No conocemos al 100% De los Competidores La verdad que no ¿Dónde viene? ¿Ah? A Don Livo también ¿Dónde viene Don Livo? Ah Ahí viene Don Livo Y él dijo Yo no voy a ir Dice Y ahí viene Y ahí viene Ahí anda Don Livo Sí Ahí anda Don Livo Que dijo Ah Yo no voy a ir Porque No ya son mayores De 18 años Ya se quedan solos Dijo Bueno Y eso lo acaba de decir Antes del partido Del Barcelona Eso lo acaba de decir Ahorita antes del partido Del Barcelona Así que Seguimos entonces Con esta Descripción Del La Del recorrido Acá en El Municipio de Fray Bartolomé Las Casas Muy seria Ahí está La gente De Rashujá Que buena onda Saludos Entonces Ahí para La colochita De Rashujá Este ¿Cómo se llama? Yareli Yareli Y vamos a presentarles Una quinceañera También amigos De enfocarme Ahí la quinceañera Ay Billy Por favor ¿Cómo es que También quieren Formar parte De la transmisión Yo era puesto A correr A la quinceañera No son mentiras No voy a decir Nada más Porque se me puede salir Algo Imprudente Y no quiero Sonar mal No quiero sonar mal Y aquí me acabo De parar en algo Bueno Bueno ¿Qué les podemos decir? Esto Esto O este arroz Ya se coció Ahí está Ahí está el profe Navas Que buena onda Con morita Sí ¿Con qué? Morita Morita La trae Ahí Seguridad Trae seguridad Trae seguridad Eso es lo importante Y seguimos Ahí está nuestro amigo Ya va bien empapado No sé si pasó Abajo de una pipa O qué Pero La verdad Estamos Qué Interesante Qué interesante Competencia Interesante Actividad Que estamos Disfrutando Nosotros Este día Acá En la Carrera Saludos al pollo Saludos al pollo Al pollo Saludos Saludos a Saludos al pollo Saludos al pollo Saludos al pollo Saludos al pollo Ahí por donde Dimos la vuelta Para entrar al mercadito Por ahí están ellos Ahí van a estar Nuestros amigos Que por ahí van Todavía ya Yo no sé Dando la última Dando la última Buena onda Pancho Buena onda Hola Hola Adiós Con el que va manejando Él era Él era Cómo te dijera yo Él era Él era De la De la De la De la competencia Fíjate Porque Las colas Valían Dos cincuenta Y aquellos Porque Porque La familia De ellos Vamos Compraba Por 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 Bastante Saludos Gracias Gracias Compraba por bastantes Y la daban Vamos A tres por cinco Podés creer No te acerques mucho Porque se te puede lanzar También el perro Y mala onda Mi teléfono Bueno Bueno Yo preocupado Por mi celular Y así Aquel Era vendedor Yo también era vendedor Ya te imaginabas Hace cuánto tiempo Más o menos ¿Cuánto dijiste Que estaba A tres por cinco La daban Tan barato Sí A tres por cinco La daban Te estoy hablando A tres Hace veinte años No sé Yo todavía la vendía A tres Imagínate Bueno Sí A tres A dos cincuenta La damos nosotros Yo llevaba mi hielerita Y a la parte De mi hielera Yo llevaba Yo llevaba Este Michelle Yo llevaba Yo llevaba Mi Mi cordel Y terminaba De vender Y me iba Para Estas fotos Les valen A ustedes Cincuenta Quetzales Cada una Sí Yo llevaba Mi cordel Y me ponía A pescar Terminaba Digamos Qué buena onda Mi amigo Órale Órale Ahí está Bolón Viene Y Y terminamos De vender Y me iba Yo al Al ferry Allá me iba Al ferry A A ¿Cómo se llama? A A pescar No agarraba Nada O se agarraba No me importaba O sea Yo lo único Que quería Era distraerme Nada más O me lo llevaba Para mi casa Pero Me tocaba Que freírlo A mí Porque mi mamá Decía que eran Muy pequeños Y no los podía Cocinar Entonces Entre De que si se hace Y no se hace Pues Habían veces Que yo no me los llevaba Yo también Iba a pescar Pero Lo malo es Que yo siempre Los regalaba Yo decía ¿Quién es Atleta? Ahí están Altra Amigo Yo dije Ya vino Barrondo Dije Ay ¿Qué si Dele a Pedro? Buena onda Saludos Otro de los amigos Que hemos hecho Conforme el paso Del tiempo Acá En La región De la franja Transversal del norte Creo yo Que No podíamos estar En un mejor lugar Que En Fray Para poder compartir Con tanta gente Qué bonito Qué bonito Qué bonito Adiós Adiós Qué chulita Qué chulita La verdad Qué Qué te digo Va a estar bueno el baile Sí Va a estar bueno el baile La verdad Saludos Te parece que me regalo Por favor Ay perdón Ahí sí Ya fallé Ya fallé Vienen más atletas Vienen más personas ¿Cuánto tiempo llevamos Ahí de transmisión? Por favor Contame ¿El tuyo? Sí Treinta y cinco Treinta y cinco minutos Imagínese usted Treinta y cinco minutos Ya de Estar transmitiendo Buena onda Ahí está el chino De la ferretería Don Chus Qué buena onda Mis amigos Buena onda Saludos Hasta rechujá Ya parezco político Para tu vídeo No tengo carro todavía ¿Por qué no te hiciste? No tengo carro Porque no quiero Pero sí voy a Voy a querer uno Para el otro año Así como este que está ahí Vamos a tener una panel Sí una panelita Ahí para los que quieran Publicidad también Vamos a tener la panel Qué bonito Qué bonito Qué les digo La tarde ya se puso interesante Hola, hola La tarde ya se puso interesante Porque el sol ya empezó a descender Buena onda Chacma Ahí está Ya es lo último Porque veo la patria A lo lejos Hola, hola Ya tomé como 10 Ahí la vamos a subir a la página Ahí la puede ver Ahí estamos Para la foto Hola señor Hace como dos días Estuvo cumpliendo años La señor ahí También La licenciada Así que Feliz cumpleaños Lástima que no lo celebraron Porque si no Saludos Amigos Estamos acá Qué les digo Qué más les puedo contar Estamos ya Estamos acá Zapata Ay, ay, ay Ahora sí Ahora sí Y entonces Viene más gente Viene más gente Todavía Así que Qué buena onda Qué buena onda Qué gusto saludarles Es lo único que creo Que vamos a transmitir No sé Yo creo que la premiación Hasta allá terminó Pero Este Viene Viene un grupito todavía Viene un grupito todavía Por este lado Ya no, no Solo son dos Solo son dos Los que vienen allá Dos personas más Para cerrar Todo Todo Este Recorrido De 10 kilómetros Creo que estamos En la mitad De el recorrido Creo que estamos En la mitad Todavía no ¿Crees que vayan a dar la vuelta? No Las últimas personas Que van pasando Yo dudo Que vayan a dar la vuelta Llevamos ¿Cuánto tiempo Ya transmitiendo? 39 39 Imagínate Mira Ángel Ya lleva su medalla Ya lleva su medallita Ahí Así que Imagínate Imagínate Al que yo quería ver Caminar Era Hasguacho Amigos Nos vamos Vamos porque Viene una unidad móvil Y trae audio Ahí está Marvin Buena onda Marvin Que la boca se traiga chicharrón Ahí estamos Feliz tarde Qué gusto saludarles En nombre de la página Altayubio.com ¿Qué tal?